¡Ah! 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 Me van a destruir cuando descubran que estoy atrasado de nuevo. ¿Y todavía te preocupas por ese tipo de cosas? Aprende de mí. Solo debes dar una disculpa bien dada y nadie desconfiará de nada. ¡Siempre re-sulta! ¡Uf! ¡Está bien! Oigan, no quiero que aflojemos en este juego contra la calle de abajo. ¡Vamos a practicar para cobrar las faltas en la esquina! ¡Por amor de Dios! ¡Qué peste de las profundidades! ¿De quién era el turno de lavar las camisetas? ¡Era la semana de Dudú! Dudú, ¿qué pasa, pequeño? ¿Qué sucedió con las camisetas de entrenamiento? No fue mi culpa. Lavé todo con mucho cuidado y cariño. Pero Floquillo, Bidú y Monikán entraron a mi patio y se durmieron encima de todo, dejando ese olor horrible de perro mojado. ¿Lo viste? Siempre re-sulta. Y tú, Cebolla, ni creas que vas a escaparte así por haber llegado atrasado, ¿no, calvo? ¡Ay, pelo! La culpa no fue mía, amigos. Llegué tarde porque estaba alegrando un kit para suavizar los tenis y así entramos al juego bien calibrados y le ganamos a esas piernas de palo. ¡Sueves! ¡Qué delicia! ¡Ay, amigos! ¡Qué buena tienda! ¡Ay, qué dicen, amigos! Solo estoy haciendo mi parte. Voy por el kit y el egreso. Dudú, ¿no quieres venir conmigo? ¡No, prefiero verlo! ¡Viva! ¡Qué bueno! Dudú, por tu culpa tuve que mentir. ¡Ay, Cebollita! Solo fue una mentira tonta. Nadie va a recordar lo que dijiste. ¡Oye, Cebolla! Aquí están los tenis. ¿Puedes acabar a la hora del juego? ¡Gele mías! Creo que no se va a poler. ¿Por qué? Infelizmente, es por culpa de Mónica. Ella tomó el kit de suavizar los tenis porque le gustó tanto la idea que quiso suavizar todos los zapatos antes de los tenis del equipo. ¡Pero no usa zapatos! Voy a hablar con ella ahora. Oye, ¿tienes un talento natural? Dudú, tú me metiste esa manía de mentir en la cabeza y ahora vas a tener que ayudarme a salir de esto. ¡Ay, cálmate! Solo te mostré una salida. Tenemos que irnos antes de que aparezca alguien que... ¡Estos son nuestros tenis tirados en el suelo! ¿Quién los dejó ahí? La culpa es de Amalina. Dijo que solo ella compró tenis nuevos para el juego y dijo que era mejor que cada quien comprara sus tenis nuevos. ¡Qué desperdicio! Si ella quiere zapatos nuevos para todo el mundo, ¡que los compre! ¡Ah! 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 ¡Ah!